Queridos amigos y amigas, estimados conciudadanos, es un honor para mí dirigirme a vosotros por primera vez como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el día de nuestra fiesta nacional. Os envío en primer lugar un saludo a los millones de españoles que vivís fuera de España, a los diplomáticos y al resto de los integrantes de la familia del servicio exterior, a los cooperantes, a los militares, a los empresarios, a los emigrantes, a los profesores, a los estudiantes de Erasmus. Cada uno de vosotros representa cada día a España en el exterior. Tengo muy claro que para que a los españoles nos vaya bien dentro, a España le tiene que ir bien fuera. La moneda que usamos, la lucha contra el cambio climático, el control de los flujos de migración irregular, son cuestiones que afectan directamente a nuestro bienestar como ciudadanos y que debemos abordar necesariamente de la mano de nuestros socios a través de una acción exterior determinada. La apertura al mundo no es extraña a los españoles, es inherente a nuestra identidad. Existe una forma europea e iberoamericana de ser y estar en el mundo. Por eso, cuando un español viaja por Iberoamérica o por Europa, nunca se siente extranjero. Son nuestras dos almas. Debemos continuar aumentando nuestra capacidad de influencia para que nuestra voz se oiga con más fuerza y cuente en todos los foros. En los próximos meses se nos presentan dos oportunidades particularmente importantes. La primera es la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar aquí, en Madrid, el año que viene. Se trata de un encuentro esencial en la que se adoptará un nuevo concepto estratégico para la alianza. En otras palabras, tenemos que decidir qué papel queremos jugar en la defensa del espacio atlántico y en el mantenimiento de la seguridad internacional en un escenario global cada vez más cambiante. La segunda oportunidad es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023. Durante la pandemia, los españoles hemos visto las ventajas concretas que aporta la Unión en nuestras vidas. Se ha demostrado con la aprobación de un plan de recuperación histórico o la compra conjunta de vacunas. Ahora, más que nunca, es indispensable seguir trabajando para reforzar nuestra unión, haciéndola más digital, más verde, más social y reforzando sus capacidades en el ámbito sanitario hasta conseguir una auténtica unión de la salud. En España ya estamos haciendo los deberes, ejecutando un plan nacional de recuperación que nos permitirá transformar nuestra economía para hacerla más competitiva, más sostenible, más inclusiva. Vosotros mismos, como españoles residentes del exterior, os vais a beneficiar de los fondos europeos. Más de 60 millones de euros de financiación europea contribuirá en los próximos meses a digitalizar los servicios consulares y mejorar el servicio que recibís. Cuando escribáis un nacimiento o cuando preparéis vuestro expediente para casaros, os podéis sentir orgullosos de vuestro país. Un país profundamente solidario, como ha demostrado con la repatriación de Afganistán o con la donación de millones de vacunas para luchar contra la COVID. Pero también un país eficiente que ha logrado, gracias a instituciones sólidas, alcanzar estar entre los primeros del mundo en número de población vacunada con pauta completa, con casi el 80% de población. Se trata de un logro indispensable para conseguir una recuperación vigorosa de nuestra economía. Pero también la demostración de que los españoles saben que la vacuna no sólo es una cuestión de salud individual, sino una muestra de responsabilidad con sus conciudadanos. Os quiero desear un muy feliz 12 de octubre a todos y a todas. Como ministro, os aseguro que vuestra seguridad y vuestro bienestar son una prioridad para todo el servicio exterior.